¡Hola a todos! Soy Chipitarnus y bienvenidos de nuevo al Victoria 2 con la serie de Estados Unidos. Ya os dije que volvería, que nos teníais que preocupar al respecto porque empezásemos la serie con Polonia, que por cierto va a continuar evidentemente, pero simplemente es que voy a ir alternando. A lo mejor dos capítulos de una, dos capítulos de otra, a lo mejor tres capítulos de una y a lo mejor acabaría con la serie. Bueno, aún queda bastante de serie del Victoria con Estados Unidos, así que ningún tipo de problema. Hay espacio para dos. Tenía ganas de volver a la variedad que teníamos antes en el canal, que había más series seguidas, pero claro, eso también hacía que la gente se perdiera un poco en medio de tantas series que había diferentes, diferentes juegos. Pero bueno, vamos a dejar de enrollarnos. Vamos a continuar. Si recordáis, en el anterior capítulo nos hicimos con parte de los territorios que quedan. En teoría ya no queda ninguno, correcto, ya no queda ninguno con core estadounidense. Por lo tanto ya tenemos todos los cores norteamericanos, pero evidentemente vamos a continuar atacando en un futuro. Vamos a darle mientras, como siempre, muchas gracias a todos por los comentarios, por el cariño y por los consejos, por el releo sobre todo también, que me encanta. Uy, ¿qué pasa? Un ruidito raro. Vale, ya está. Aquí. No será algo. Bueno, no tengo ni idea. Bueno, la cantidad de comentarios es bastante grande. El problema es que como ahora grabo con establecer protectorado con Abu Dhabi, ya tenemos anexión. Como ahora grabo con... Vale, ¿y dónde tenía? Yo tenía el ejército que lo tenía preparado, ¿no? Al menos. O me acuerdo. Yo lo he tenido por aquí listo o algo por el estilo. Oye, yo me acuerdo. Aquí estaba. Este voy camino. No sé por qué hace este ruido. El problema es que como ahora grabo con un micro de pie, no puedo girarme bien para grabar. O sea, se oye raro a la hora de grabarlo. O sea, de leer los comentarios, ¿no? Porque el sonido viene de frente. Y si me pongo así, como podéis ver, si oye diferente. Es curioso. Pero bueno, como siempre, muchas gracias a Mateo Pons. Me voy a girar yo un poquito. A Mateo Pons, a Emanuel, como siempre, a Juan P.K. Que curiosamente dice que no se escribe desde Alemania. Que esto no me lo esperaba. O sea, hace rolea Alemania. Encima, bueno, rolea alemán. Y en Alemania, es curioso. Vale, esto aquí. Creo que este es el ruido. Como ahora tengo unos nuevos cascos también. Bueno, ya hice un vídeo al respecto. Pues creo que oigo ruidos que antes no oía. Imaginaos. Pero bueno, Juan P.K. Juan Ant P.K. Quien nos dice lo de aumentar más el ejército. Que también lo apoya Sparta. Interesante lo que dice Sparta sobre el tema de poner focos de soldados en provincias con más de 4%. Sí que es verdad. Que el tema de los focos hay que cambiarlo de arriba a abajo. Porque ahora ya los burocratas ya no son necesarios. Ya tenemos todos los territorios preparados. Y lo que estoy vigilando. Que no se me pierdan por el camino. Y nada por este. ¿Ves? Aquí ya tenemos un poco de desgaste. Bueno, un 1%. Cuidado, es importante. Pero vamos a atacar a Abu Dhabi. También todos, encarecidamente, que... Bueno, no, todos no. Pero algunos queréis guerra en el... Primero guerra con España. Guerra con España no va a haber. Porque está liado con Reino Unido y Países Bajos. No es que no quiera. Es que me van a calentar. Luego también decíais que también es cierto atacar Vietnam y tal. Aliado... Mal asunto con estos. O sea, Siam está esferada. Birmania está esferada. Camboya es aliada y es un subestado de Dainam. Y Dainam está aliada con China. Tampoco no nos vamos a poner tontos con China. Aunque tenemos aquí núcleo subestado del Imperio Chino. Todo está bajo la firme garra del dragón... Del dragón chino. ¿Dónde está? Ya hemos llegado. Estamos a punto de llegar. Poco a poco. Y detrás viene parte de la flota del... Bueno, el primer escuadrón. Que por cierto, el primer escuadrón no tiene... Aeronclas. Curiosamente, el futuro de la economía. Aumentos decisivos para el capitalismo de Estado. Para que me permitan a mí construir las fábricas. Y no tener que estar pendiente de si cierran o no. Construir una de licor. Es que es tan difícil, tío. Solo... Creo que solo había una de licor. Correcto. Y está a tope y funciona bien. Pero nada. Vosotros, R. A construir... Ropa. Es que no, 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 no. Bueno, lo bueno es que ahora no hay... Vale. Tenemos aquí problemas con el tema de los franceses. Se retira parte. España, crisis actual. ¿Crisis de qué? Imperio ruso. Adquirir la colonia del oeste del Sáhara. Apoyado. Italia. Interesante. Bueno, ya tenemos aquí el... Las tropas. Vamos a declarar la guerra. Declarar guerra. Establecer un protectorado. No, no creo que necesite aliados. Así que vamos a proceder. Relaja un momento. Tranquilos. No nos pongamos nerviosos. Vamos a transportar... Nuestro contingente... Nuestro contingente hacia Dubai. Rusia ya me ha tocado bastante las narices con el tema de la colonización de algunas de las islas del Pacífico. Pero bueno, que tampoco... Tampoco hay que dramatizar. A ver, este territorio va a ser un problema. Aunque bueno, tampoco creo que nos tengamos que pegar. Es que no tenemos poder colonial. Entonces, poder colonial. Francia se ha hecho con todo el centro. O sea, que cabrón. Y aquí también. Y tiene 87.000 hombres que ahora mismo yo no puedo competir con Francia. Al menos no de momento. No cuento con aliados importantes tampoco. O sea, estoy un poco en la shit. También decía Emanuel que encarecidamente me dijo... Es que no me haces caso. No es que no te haga caso. Pero que ayudase a la Confederación Alemana del Norte en su guerra. Que tampoco no me parece mal. Pero es que estamos teniendo refirrafes con Francia. Por lo tanto, ya no podemos ser muy amigos. Por cierto, que tiene movilizada. ¿Por qué? Porque se metieron con Etiopía. ¿Cómo está esto movilizado? No sé. Luego también... Uf, es de verdad. Cierto, cierto, cierto. Que me lo dijo. Que nos tenemos que poner con el tema de la... Vamos a desacreditar. A una gran potencia. Amistoso. Desacreditados Francia. Y desacreditados... O sea, se han desacreditado entre ellos. Por lo tanto, a mí ya me parece bien. Y no podemos mejorar. Porque solo tenemos 30.50. Bueno, vamos a retirar el de esto. Me sabe mal. Me fastidia. Pero bueno. Ahora mismo tiene más poder colonial. El bastardo... El bastardo Franciute. Pero bueno. No nos vamos a amargar por el tema más de lo necesario. ¿Y cómo vamos de esto? 100% 97. Bueno, aguanta bastante bien. Tenemos buenos barcos. Me preocupa más quizá la flota... Joder. ¿Siempre estoy dando la misma? Gracias. Nada. 100%. Está bien. Pero hay que renovar esto también. Cuanto antes mejor. Lo bueno es que con la adquisición de Abu Dhabi, en teoría, no nos tendremos que preocupar. Creo que está un poco fuerte el sonido. No nos tendremos que preocupar por el tema... Bueno, a ver. Sí que habrá que preocuparse, ¿no? Pero al menos contaremos con depósitos de petróleo bastante ricos para un posible futuro. Tenemos aquí partes de las flotas. Aquí tenemos el acorazado. Segundo escuadrón. Vale. Que cuenta con tres Ironclads. Un Ironclad. Un... Y dos monitores. Nos juntaremos aquí. Juntaremos aquí en la base de Baltimore. Quizá debemos construir algún... Algún Ironclad más. Vale. Vamos a enviarlos aquí. ¿Qué? ¿Está ya la de esto o no está ya? Uy, 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 uy. Y Italia... Se pone a favor de... O sea, perdón. Inglaterra se pone a favor de Italia. Super... Somos super... ¿Qué es esto, tío? ¿Por qué? Hay que ser super jingoístas. Por favor, eh. No me amarguéis, eh. No me amarguéis, no me amarguéis. Que me tenéis contento. Este cuenta con dos monitores. Con tres monitores. Barco de varios buques de guerra. Que reforzar más la flota. Y también investigar más. Que también nos lo dijo... Creo que fue Juan. Que investigásemos más. El tema de... Pues... Más... Oh, lo diré. Más barcos. También una armada más fuerte. Nos vendría bastante bien. Tron de Wey. Contamos aquí. Hombre, la fuerza. Yo creo que es bastante operativa. La Pacific Fleet. Vale, aquí tenemos uno de los barcos. En Chicago. Lo mandaremos a la base de Francisco Javier. El de Tolón de Wey. También. El Harvard. Un crucero auxiliar. De momento las flotas tienen que estar en el continente. Ya más adelante, si eso, podemos establecer mejor la fuerza de Hawái. Vamos a mejorar eso sí también la de esto. Aquí supongo que ya estará el asunto. Aún. No, pero en breve. Vamos a cambiar los focos. Que no tenía ya de... En California. De burócratas. Bueno. Pero acabo de... Terminado de conquistar. No sé cuál es el tanto por ciento. Bueno, no me hago México. No, México. Arizona. Bueno, pondremos... Burócratas en México. Y los cambiaré rápido. No van a tardar mucho. No os preocupéis. Venga, ya tenemos esto aquí. A punto está. Vea que no se ha metido en la guerra con su aliado. Empezamos ya a ser... Respetados. En... Las grandes naciones. Somos la cuarta potencia. No está nada mal. Aunque hay que ir con cuidado porque China vendrá fuerte también y el imperio ruso no se va a quedar atrás. La confedicción alemana no se ha mojado aún, ni Baviera tampoco. Pero necesitamos un aliado potente, ¿eh? Ahora mismo nuestros aliados... A ver, son respetables, pero tampoco nada del otro mundo. Necesitamos un aliado continental poderoso. Uy, México. Uy, México. Uy, México, que te la van a liar, ¿eh? Que te la van a liar, ¿eh? Vale, tenemos aquí... Son estos tres barcos, ¿verdad? Sí. Que no sé si juntarlos con el segundo escuadrón. Aquí hay mucho Ironclad, ¿eh? De hecho, vamos a crear un par de Ironclads más. El Viejo y el Mar, excelente. En Atlantic City, en Baltimore, en Norfolk. Tres de estos se juntarán con el primer escuadrón. Vale, nada nuevo bajo el sol. Partido Comunista, Radicales... Partidos Conservados y Reacciones. También me preguntó alguien por el tema de... ¿Por qué no un... Una serie con un América Comunista? Pues... No es mala idea tampoco, pero la idea principal es hacernos en plan... Fascistas a saco. Y de hecho, ya tengo una posible idea. Supongo que... Descansará el... El Victoria de Nueva Serie. Por ingenieros. Descansará un poquito. Llevamos varias series seguidas. Lo cual, oye, está bien. Pero tampoco me gusta... Quemar las series de este Steve McAwen. Fuaren. Pues hay que ir con cuidado porque aquí hay un buen contingente. Sería interesante que solo te... Es que anarquistas y tal... Que te encargues solo de los... De los chicos. De los grandes no hace falta. Ya cuando lleguen los refuerzos después de la pacificación de Abu Dhabi. Que creía... Ya debe estar al caer. Proponer paz. Ellos no aceptarán esta oferta. Bueno, entiendo que necesitas que te conquiste el último territorio. Bueno, muy bien. Voy a bajar un poco la de esto porque la oigo un poco fuerte. No sé si vosotros igual o se me habrá subido. No sé si vosotros. No sé si vosotros. Aplicamos. Ya está. Perdonad que ha tenido que hacer esto en medio en directo. Bueno, no en directo, ¿no? Pero... Ante vosotros. Pero es que lo oigo un poco fuerte. Y digo... No sé por qué. Como la flota. Vale. Este está tomado también. Y en teoría estará en la fuerza de defensa. Puede ser la que tenía que enviar. Para defender. Es que hace bastante que no toco la serie. Y estoy un poco perdido para enviar. Yo creo que era para enviar a pacificar los Tercie. Porque estos son 30.000 hombres. ¿Por qué está tardando tanto aquí en esta pequeña isla? Bueno, lo bueno es que estas tropas están curtiendo bastante bien en combate. Ah, vale. Es que está en pausa, ya decía yo. Voy a tener un poco más de caña. Claro, porque he parado por el tema de... De bajar el sonido. A ver, compañero del metal. Envía tropas aquí. Acabamos ya de una vez. Va a ser inventado un poco a los pobres. Vale, ya tenemos esto. Vamos a pedir paz. Proponer paz. Ellos aceptarán la oferta. Gracias. Pues nos sacamos de nexionar Abu Dhabi. Maravilloso. Vamos a trasladar esta tropa aquí. Y esto es de vuelta ya para casa. Bueno, para casa. Para... Para los territorios más civilizados. Y enviaré... El contingente de... Lo diré. La pequeña expedición que será supongo que para pacificar la zona pues eso. De Abu Dhabi y tal. Mmm... Abu Dhabi... Dubai... La base naval iría bien. Y aquí... O la base naval aquí. Bueno, ahora ya no puedo. Puedo cancelar, ¿no? Vale, da igual. Tampoco me parece tan... Necesario. Vale, vamos aquí. Vale, falta gente como siempre. Aquí... Pichín, pichín va esta. Esta no hace falta mantenerla, no me jodas. Y esta tampoco, tío. Vale, la de acero tira bastante bien, lo cual es bueno. El refinado de acero. Pichín, pichín. Esta no... Pero creo que porque no hay trabajadores ya está igual. Magnífico. Nos oponemos a abrir fábricas donde pues a lo mejor no hay gente para trabajar. Y nos faltan materiales, eh. Pero bueno. Tenemos la flota aquí. Vamos a mandarla. Cuanto antes mejor. Aquí. Intentaremos limpiar esto. Vale. Otro territorio que hemos acabado con ellos. Estos también. Tensiones en Houselandia, por supuesto que no. Ganancia 10 de ter... Pues que haya tensión, tú. Yo como si... No sé. Vale, vamos aquí. ¿En serio, tío? Mejora opinión, ¿no? Añiga la esfera... Ahora somos neutrales con ellos. Ellos son amistosos del uno al otro. Y no puedo hacer nada. Maravilloso. Pues nada. Campaña epistolar. Es justo a las manos escribite. Auguro una agenda. No... Auguro que la causa va a caer entre el populacho. Mejor este. Mal asunto. Si ganan los liberales. Otra vez. Veo que la gente no aprende. A mí no me molesta. O sea, a mí me parece perfecto que haya... Que haya derechos y tal. Pero, ostras. No a costa de... De la población, ¿no? No sé. Digo yo. Es que los liberales no van a... Es que cierran fábricas. Es que es lo único que... Es lo malo. Está en fábricas y tal. Si no hay un poco de control del estado para controlar a las ovejas, no podemos hacer nada, eh. Cabrón. Uh, me pide acceso a la Confederación Alemana. Te doy acceso. No tengo ni idea de contra quién te vas a pegar. En... Uh, en guerra con Francia. Guerra Franco-Prus... Uh, ya. Guerra Franco-Prusiana. Vaya. Ahora te vendría bien tener un aliado. Jodido alemán. Pero tú no quieres. Claro. Porque a lo mejor eres un poco imbécil. Infamia. Qué infamia. Qué infamia. Has ido a pacificar a Abu Dhabi. Dubái, tío. No me jeringues con infamia. Que pa' infamia tú. Que has quintuplicado tu territorio en lo que llamamos de serie de gracia humana. Infamia. Me dice el tío. Que sí. Que tengo dos de infamia. Pero, macho, tú cuánta infamia vas a tener. Tú debes tener un millón de infamia. Venga, hombre. Como te gane, Francia, me voy a reír muy fuerte. Hay Confederencia Alemana del Norte. Yo te ayudaría, pero... No quieres ser mi amigo. Al menos Francia va a perder un poco de poder. Con un poco de suerte. Al menos en relación a... Esto. Mejorar opinión. Again. Gracias. Ahora somos cordiales. Y... Hay que seguir trabajando en el Norte, que siempre me lo hacen recordar. Es vital... Trabajar en el Norte. Mi note. Aquí. Estos son muy buenos. Estos ya no tanto. Los que son territorios grandes, guay. Las memorias de Ulises S. Gran. En 1885, Ulises S. Gran publicó sus memorias en las que relata casi toda su vida. Describiré el libre estado de enfermo de un cáncer de laringe para intentar mantener su familia y después de su muerte. ¡Qué fuerte! Concierto. Considerado universalmente una obra mestra de teatro americana en la memoria y de gran circunstancia. Martín lo comparado favorito con los comentarios de Julio César. Las memorias fueron un éxito femenino en su momento y siempre. Que no han deseado en ningún momento en la guerra civil. Tengo que comprármelas. Oh, está bien. Interesante. Hostia, tú. Para mantener su familia. No sé. No sé si... Hay una cosa que tengo que... No sé si... Yo diría que sí que los... Bueno, en esa época quizá no, pero... Actualmente no sé si... Bueno, supongo que actualmente sí. Si tienen... No sé. Cobran un tipo de pensión los que han sido presidentes de Estados Unidos. Vale. Ah, vale. Es que estos son de... Vale, guay. Son... Están preparados para acabar con rebeldes. Así que maravilloso. Vamos a ver. Va a estar grandes potencias. Confederación Alemania del Norte va fuerte. Va muy fuerte. Aunque técnicamente Francia tiene más tropas. Ajá. Vaya, vaya. Vale. Y policía secreta. Muy bien. A ver, si esto nos convierte en un poco más fascistas ya va bien. La Reserve Squadron. Gracias. Vamos a transportarlos a... Dubái. Para poder tener una fuerza de pacificación. Mientras que la USEF, que es la fuerza... Ya sabéis que la fuerza expedicionaria americana... Norteamericana. Siempre me gusta decir norteamericana. No americana. Americana es todo el continente. Norteamericana es la parte de arriba. Sin contar con nada. Tenemos un tema... Un tema bastante importante. Sobre todo para... Estos hermanos... latinos... Eh... 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 Vale. Tropa bien. Aquí... Mucho inglés. Sigue viendo. estos aún se están expandiendo mira que ha quedado feo este cabrón, se ha quedado ahí la zona británica Alaska vale, me gustaría intentar campaña de panfletos prefiero reaccionarios, gracias a efectos del juego, siempre a efectos del juego las aventuras de Huckleberry Finn y Tom Sawyer Mara Twain edita las aventuras de Huckleberry que supuso la revolución de toda literatura de ficción esta publicación de la literatura de ficción americana ha tenido bla bla bla, maravillosa vale, aquí también Marquette zona de defensa 30.000 ingleses 54.000 tiene un buen contingente de tropas la marcha del barro el tiempo de Washington se conformó con nosotros barro, barro, barro esa fue la marcha del barro miramos, aprendemos y finalmente no hacemos nada liberales no nos ponemos bastante nada, un poco de conciencia y ya tomo por saco no quiero problemas vale, estos tres barcos se juntarán a la primera flota ya que está aquí anclada en en África la vamos a mandar cruceros protegidos hombre, 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 hombre eh ¿por qué no puedo? puertos navales mayores que cuatro tengo puertos navales mayores que cuatro ¿no? ¿no? ¿o no? no ya está petróleo maravilloso empieza la era del oro negro no me esperaba esto pues tendré que cuando acabe este tendré que darle caña a lo diré al tema de falta un barco no sé si se ha hecho no, aún no se ha hecho no tiene que dar caña al tema de las bases militares hay bases navales vamos a juntar todos estos barcos aquí y aquí habrá que empezar a limpiar también el tema de barcos de vela porque oye para el museo están de puta madre pero vamos que va siendo hora de actualizar un poquito vale aquí han llegado sin ningún problema vamos a ponerlos en Abu Dhabi vale veo que los capitalistas ya se han puesto las pilas esto me parece muy bien que no tenga que yo pedirles por favor construid ferrocarril descubierto el petróleo en Houston ah bueno también evidentemente contaremos con las reservas estratégicas que tiene nuestro grande y enorme país Houston Texas maravilloso vamos a fortificar la zona del sur un poquito más Tucson vamos a darle aquí y San Diego también punto next importante de defensa descubierto petróleo en Copeca venga venga y tenemos aquí descubierto petróleo en Austin también en Texas maravilloso cordial y amistoso no me gusta que amistoso porque supongo que como están mejor relacionados con ellos pues hay problemas por cierto la guerra ya ha acabado ah no si la guerra ya ha acabado injustificando guerra Brasil contra Paraguay verás tú ha habido guerras pero creo que no se han movido las piedras no Franco Condado Verdun diría que todo esto no se ha tocado diría pero lo que es curioso es que Baviera aún existe y Baviera está independiente por cierto está totalmente independiente lo cual es bonito pero vamos que no sé si sale a cuenta vale aquí y los tres descubierto petróleo en Los Ángeles ponían Los Ángeles no vamos a enviar ya los últimos remanentes y aquí vamos a quitar en serio me necesitas ayuda contra Alto Paraguay en serio pero si te está ayudando Chile tío solo está Perú por favor en serio ojo que Perú a lo mejor está más fuerte de lo que parece ¿dónde está tu ejército Brasil? aquí hombre tampoco mucho ejército no tienes eso sí que es verdad que hay que hay que decírtelo si no tienes gran ejército no tienes gran ejército lo vas a enviar aquí Oda Pacific Fleet aunque habría que darle más caña hay poca cosa y poca chicha vas a enviar un poco de flota y evidentemente a Paraguay no voy a enviar la flota más que nada porque Paraguay no tiene mar chicos venís o qué joder solo están tomando con calma también contamos con dos ejércitos aquí y sería hora de ampliarlo a uno más quizá porque necesitamos más tropas 624 624 está bien no es mal número excelente crear ejército dos Denver y Pueblo por ejemplo me parece bien si tienen ingenieros vale vale crearemos también un par de cañones yo que sé Carbondale petróleo más Carbondale Memphis y yo que sé Vicksburg y Atlanta cerrar vamos a crear perdón una de en Louisville una de estos por ejemplo de Dixie en Chattalonga y vamos a poner uno dos tres mucho Dixie hay bueno pues nada cuatro y cinco es lo que hay si es es Dixie bueno es del sur donde sacamos las tropas pues tendrá que ser del sur y ya está no no vale la pena quejarse ni nada lo que está guay es que estas tropas están tranquilas aquí que nadie les molestará al menos bueno alguna de sus rebeliones local que espero que puedan sofocar de hecho son tropas auxiliares en teoría pero bueno veremos como irá vale ya han llegado vale bien vamos a crear una nueva unidad vamos a hundir el Virginia no el Franklin y el Pensilvania tienes un número largo cerrar y estos dos se van fuera aceptamos aceptamos y aceptamos vale aquí vamos a darle a mejorar no puedo no aquí que pases mi auto también vale con esto esta niña Rockford otra vez que pesa eres señora morasia y bueno sabéis que lo vamos a dejar ya por aquí que llevemos un buen ratito espero que os haya gustado y le podéis dejar un like si han perdido suscribiros al canal por seguir viendo más victorias con Estados Unidos y nada más nos vemos en el siguiente vídeo muchas gracias por los comentarios y hasta la próxima y hasta la próxima